¡Suscríbete al canal! Y no solamente eso, sino toda la interfaz, botones, inicio, todo está completamente transformado, incluso el logo del principio se ve genial, aquí tenemos todos los bloques, cómo se verían, todo está increíble, las pociones, las armas tienen sangre, o sea, las armaduras están súper bien, todo está perfectamente texturizado, no tiene ningún bug ni nada así feo. Vamos a ver por acá los bloques para que se den una idea, la verdad me encanta, acá están los botes, incluso tienen como que moh o lama, depende de dónde vivan, como le digan, pero tienen pues esto como hongo, ¿no? Vamos a ver por acá, tenemos los demás bloques de las hojas de los árboles, acá tenemos las escaleras, una textura muy completa, muy bonita para usarla en estas ocasiones, en estas fechas, ya saben que estamos en épocas de Halloween en diferentes países, aquí es Día de Muertos, pero bueno, se celebra casi igual. Entonces, esta textura pues es perfecta, vean, hasta tiene ahí un pequeño esqueletito, y la verdad está muy buena para que ustedes la disfruten en estos días, junto con los mods y cosas que les voy a estar trayendo de Halloween en estos días, más aparte de los juegos que están viendo en el canal. Y bueno, tenemos por acá los demás bloques, los minerales se ven muy bien, todo se ve muy bien, ahorita como es de día no se ve tan macabra, pero si la usan de noche, les prometo que les va a dar bastante miedo. Tenemos por acá la esponja, las calabazas, la mesa de encantamientos que se ve muy satánica, y tenemos la glowstone que parece en ojos o algo así, me da miedo, y acá tenemos las calabazas encendidas que son mis favoritas, y bueno, acá tenemos las cabezas como pueden ver, y tenemos acá el portal que lamentablemente no se mueve, la textura no está animada en esta ocasión, tengo entendido. Pero bueno, acá tenemos las flores, no tienen ningún bug, vamos a acercarnos, algunas tienen dientes, como están viendo ahí, son cirazoles, creo que tienen dientes, también estas tienen dientes, son como que flores malignas o algo así. Y por acá vamos a volar para que vean los cultivos, aquí están todos los cultivos, se ven muy bonitos también, el cactus se ve súper satánico, así como de que te va a comer o no sé, parece, no sé, parece algo extraño, parece, no sé, me da miedo. Parece algo pero con dientes, entonces, aquí tenemos la caña de azúcar, acá tenemos las flores amarillas que si las ven un poco a lo lejos parecen esqueletos amarillos, y acá tenemos las gallinas que también se ven súper diabólicas, tienen los ojos rojos, tenemos las champivacas que dan bastante miedo, acá tenemos los cerditos que están muertos, oh pobrecito, son esqueletos de panchito, acá tenemos las vacas que también están muertas, acá tenemos los lobos, algo que no me gustó mucho es que la textura tiene, las ventanas, mucha cosa, y casi no puedes ver por las ventanas. Pero igual está muy bonita, acá tenemos las, ¿son las champivacas? Y lo otro entonces que era, what the fuck? Acá tenemos los murciélagos que se ven casi igual, acá tenemos los aldeanos, que algunos tienen un ojo gigante, son cíclopes algunos, y otros son drácula y otros son frankenstein, y otros son esqueletos verdes como pueden ver ahí, los dientes, sí, sí, están intimidantes. Pero bueno gente, ahora sí, nos vemos en el siguiente video, comenten cuál fue su mob favorito o su bloque favorito, mi bloque favorito fue la calabaza encendida, y mi mob favorito diría yo que fue... Están bonitos los cerditos, ¿no? Porque están como que en forma de esqueleto, diría que tal vez el cerdito, me gustó mucho el cerdito. Las arañas son viudas negras, estaría entre el cerdo y el ghast, son mis dos favoritos. Así que nada, nos vemos en el siguiente video, se cuidan, links en la descripción, tienen que ir a la página a descargarlo, y también dejaré el Twitter de los porteadores en la descripción, y aquí están las pinturas, por cierto, las mostré. Nos vemos en el siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante, y bye.